Viene de mí, cerca del mar, no estuve allí. No estuve allá, qué tibio sol, nos hablará el resplandar. La libertad. Al tacto me uniré, desafío a la fe. Buscándome hablar, en otro bienestar. Y así queda un volcán, dormido en su interior. Palabras que oirás, que éramos tú, que éramos yo. Hasta el final. Que éramos tú, que éramos yo. Hasta el final. Vuelvo a caer. La oscuridad del perecer. En libertad. Al tacto me uniré, ojos, manos de fe. Buscando analizar la glándula pineal. Ya crecerá un volcán, dormido en mi interior. Y al fin explotará. Que éramos tú, que éramos tú, que éramos yo. Hasta el final. Hasta el final. Que éramos tú, que éramos tú, que éramos yo. Hasta el final. Que éramos tú, que éramos yo.